Mira, va a meter el centro, Emil, buscando a Cabrera... ¡Gol! ¡Gol! ¡Pedrito, Pedrito, Emil, el número 11! ¡Quiso meter el centro y le salió un bombazo! ¡Pedro Gómez solo la vio pasar cuando usted menos lo pensaba, cuando usted no lo creía! Así es. Yuselio se perfila. ¡Hay aroma de gol! ¡Viene el tiro, el zapatazo! ¡Grítenlo conmigo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Era un rayo lo que mandó! ¡Era un misil! ¡Tierra, aire! ¡Qué golazo, Jorge! ¡Gol! ¡De Pantoja, caramba! ¡Qué golazo, Yuselio! ¡A los 40 minutos le metió un rayo! ¡2 a 0, Pantoja, Jorge! ¿Quién hubiera dicho antes de empezar el partido que esto iba a pasar en el primer tiempo? Ese tiro frente al arco, por parte del uruguayo Pablo Cabrera viene en el centro, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡De boca! ¡Jugada bien elaborada por la parte izquierda, se fue hasta el fondo! ¡Lindo el centro de Ronald Charles para que entre solo como en su casa! ¡Qué golazo! ¡2 a 1 el partido! ¡Moca está vivo! ¡Dominó todo este segundo tiempo! ¡Y goles que no te hacen! ¡Goles que te hacen! ¡Moca acaba de marcar un gol importantísimo! Estamos aquí con el jugador del partido luego de esta victoria del día de hoy en la primera semifinal de entre Club Atlético Pantoja y Moca FC, victoria 2 por 1 para Atlético Pantoja, tenemos uno de los autores de un golazo en el partido de hoy un gol de tiro libre de Yuselio de Sousa Yuselio, tus impresiones del partido, la victoria del día de hoy se estaba ganando 2 a 0 el partido terminó 2 por 1, ¿qué nos puedes decir? Yo puedo decir que la partida fue muy dura pero peleamos, entrenamos la semana entera para estar aquí, para pelear y no, como terminó la partida, 2 a 1, pero eso es parte del fútbol y estoy muy agradecido por el público, estoy apoyando a Pantoja a todas las personas que están apoyando a Pantoja y mi entrenador también, como una persona muy buena vamos a esperar el próximo juego, si Dios quiere vamos a ser vitoriosos también Háblanos del gol fue un golazo de tiro libre donde el arquero le pegaste justamente donde estaba el arquero y el arquero ni siquiera se pudo mover No, pero eso es mucho entrenamiento yo treino todos los días, tiro libre y eso es el resultado que das si tú treinas todos los días tú vas siempre estar trabajando bien y eso que yo fiz, practiqué la semana entera para poder hacer ese gol y tú, gracias a Dios, conseguí hacer un gol 2 a 1 Moca hace el gol que deja la eliminatoria abierta todavía el partido de Moca es importante ir a Moca y buscar la victoria Sí, pero la equipo está consciente que no terminó aún porque tenemos que ir allá pero no, vamos practicar la semana entera y duro como siempre para encarar a Moca Bien, las palabras de Yuselio Besoza jugador del partido